Hola chicos, hola, mi nombre es Teacher Andrea y hoy vamos a continuar a responder la actividad. Day 2, today is about future will. Este tema ya lo habíamos visto. Van a completar los espacios con el will or want para hablar a futuro según las predicciones de la imagen. Ejemplo, está esta imagen. Mrs. Han and Mrs. Shaw meet at the cafe. Will or want, según la imagen. They meet in the park. Entonces ustedes van a, según las predicciones de la imagen, donde se van a encontrar, ponen will y want en otra parte de la oración. Y así vean bien la imagen y completen con will y want. ¿De acuerdo? Después van a poner estas oraciones, estas palabras en el orden correcto. Están utilizando también will. Hay algunas con preguntas. ¿Cómo iniciábamos una pregunta con will? Y si no es pregunta, entonces una oración en positivo o una oración en negativo, como en este caso. Ordenenlo, luego díganlas en su mente a ver si tiene el sentido, si se escucha bien, ¿ok? Mucha suerte chicos y nos vemos en la siguiente actividad. Bye.